cuando pocahontas conoce a jon smith es algo increíble una película y a muchos os encantará así que les traigo las mejores partes de esta película pocahontas y también de pocahontas 2 bueno ya verán ustedes ah 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 Ven, déjame ayudarte a salir de ahí No entiendes nada de lo que digo ¿Quién eres tú? Abre el corazón y lo entiendes Pocahontas ¿Qué? Nombre es Pocahontas Soy John Smith Otra en Londres ¿Londres? ¿Esa es tu aldea? Sí, es un lugar muy grande ¿Cómo es? Ríos y edificios tan altos como árboles No te rodea Sin pensar Un instante en su valor Rosa la luna azul Sea blanca o morena Nuestra ¡No! ¡Kakum! ¡No! Pocahontas Lo siento tanto Pocahontas, pídame Prefiero morir mañana Que vivir cien años sin haberte conocido No quiero dejarte Nunca lo harás Sin importar lo que me pase Siempre estaré contigo Para siempre Ahora, sígueme Todos hechos, polvo que dan Nada hay que pueda hacer Algo tengo que intentar Cuantarte cuando el ha de sonar Tiene que pasar ¡Vale, escuché! ¡No! 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 Si lo matas Tendrás que matarme también ¡Hija! ¡No lo haré! Lo amo, padre Este es el camino que yo elijo, padre ¿Cuál elegirás tú? ¡Suéltalo! ¡Ello mismo! ¡No! ¡John! Si vuelve tendrá oportunidad Murirás y se queda aquí Toma Ven conmigo Es que volver No te dejaré nunca Yo estaré contigo Siempre ¡Prepárense para salvar! ¡No! 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 Estoy buscando a Ratcliffe ¡Tras él! Gracias por venir. ¿Alguien quiere acompañar? ¡Alto! ¡Ya lo tengo! El rey creyó mi historia. Qué pena. Yo con gusto te hubiera puesto en la horca. ¡Cuzco! ¡Cuzco! Todo está en calma. Ya resolví el problema. Los colonos ya nos conocen. Tienen que confiar en nosotros. No debiste interferir. ¿Perdón? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¡Smith! ¡John! Sabía que vendrías. No hay tiempo. Debemos irnos. ¿John Smith? Creí que habías muerto. Creo que exageraron. Mandato. Tuve que ocultarme para que siguieran creyendo que había muerto. Te extrañé mucho. Encendí todos los días. Todo este tiempo. ¿Por qué no me escribiste? Importa es que estamos juntos otra vez. ¿Qué pasará con mi pueblo? Si zarpa la armada, no tendrán oportunidad. Déjala ir. Tal vez no te importe su seguridad, pero... ¡No te atrevas a decir que no me importa! La amas. Muchas gracias, mi lady. Me he librado de peores situaciones. Tal vez algún día regreses a Londres. ¡John! ¡El rey me dio un barco! ¡Es mi sueño! ¡Nuestro! Cada día una aventura. Nuevas tierras por descubrir. Nuevos lugares y personas. ¿Qué? No es lo que tú quieres, ¿cierto? Ahora sé a dónde pertenezco. Espero que encuentres la felicidad. Que el gran espíritu siempre te acompañe, John. ¿Qué sabemos todos? ¡John! ¿Qué hay de tu deber con el rey? Tengo el deber de honrar lo que hay en mi corazón, Pocahontas. Vamos a casa. Bueno, hubiese querido otro final, pero ese es el final en Pocahontas 2. Y ella se queda con... Bueno, ya saben. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!